En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense mis hermanos. Esta es la segunda predicación en nuestro congreso eucarístico. Un congreso humilde, sencillo, casi podríamos decir con ambiente de familia. Muchos de los que están aquí, precisamente son cercanos a la asociación Jesús en ti confío. Decíamos en nuestra predicación de ayer, que el propósito de este congreso es aprender un poco el lenguaje de Jesús. Porque tenemos un problema de conexión del lenguaje. Dios nos está hablando de amor, Dios nos está hablando de sanación, Dios está hablando de nuestro bien a través de la conversión, y el mundo le está dando la espalda a Dios. Entonces hay un problema del lenguaje. ¿En dónde se rompe el lenguaje? ¿Por qué muchas personas, como ya denunciaba el profeta Jeremías, corren a las cisternas agrietadas, que no pueden retener el agua, mientras el manantial de agua viva, que es el mismo Cristo, de donde brota esa agua de salvación, de perdón, de purificación, ese manantial se queda solo. Estamos dejando solo a Jesucristo. Él tiene esa oferta bendita de amor y de salvación, y lo estamos dejando solo. Lo estamos dejando solo. San Francisco de Asís lloraba conmovido, y decía, el amor no es amado. El amor no es amado. Cristo, expresión suprema y sublime del amor, no es amado. No solamente lo vemos en el relato de su pasión, sino que lo vemos también hoy en día. Masivamente se le da la espalda a Dios. Por eso, queremos encontrar ese lenguaje. Y ayer hemos propuesto una metodología muy sencilla. Vamos a hacer camino con Jesucristo. Porque Jesucristo nos enseñó el idioma del cielo. Jesucristo nos enseñó el idioma de su corazón. Y para aprender ese idioma, hay que practicarlo. Si usted quiere aprender francés, italiano, inglés, usted sabe que tiene que practicarlo. Entonces, el lenguaje del cielo, el lenguaje del amor divino, es un lenguaje que nosotros podemos practicar si nosotros hacemos camino con Jesucristo. Entonces, ayer señalábamos algunas de las características del camino de Cristo. Veíamos que Él es el gran misionero del Padre, que Él se alimenta de la voluntad del Padre, que Él es la plenitud de la ley y de la alianza, que en Él se resumen todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Él es el lugar de la reconciliación con Dios. Él es también el que siente, podemos decir, es el corazón palpitante de Dios que se duele, porque el pueblo se está quedando sin alimento. O sea que el mismo dolor que nosotros sentimos, el mismo dolor de ver que el amor no es amado, ese dolor lo conoció ciertamente y en mayor intensidad y perfección, Cristo, Cristo conoció ese dolor al ver que la gente se iba detrás de otros ideales. Él vio como el pueblo estaba, dice el Evangelio, como oveja sin pastor. Y yo creo que eso es lo mismo que pasa hoy. La gente está corriendo a todo tipo de experiencias. Por eso buscan Nueva Era, por eso buscan Yoga, buscan Meditación. Están buscando en distintas partes, pero están como ovejas sin pastor. Entonces veíamos todo ese recorrido de Cristo y el título de esa predicación es El camino que Cristo recorrió hasta la última cena. Si usted llega, si usted entra a la última cena, sin hacer ese camino, usted no entiende nada. Usted no entiende qué es lo que está pasando. Porque es lo mismo que llegar a una conferencia en idioma mandarín sin tener ni un poquito de mandarín. Usted no entiende nada. Y eso nos está pasando, no sólo sucede con los que están separados de la Iglesia Católica, eso está pasándole a mucho católico. Mucho católico no entiende lo que sucede en la misa. Mucho católico no entiende la riqueza de la adoración eucarística. Mucho católico está desorientado y en ese sentido paga un precio muy alto por su ignorancia. Por eso el camino que hay que hacer con Jesucristo, hay que acompañar a Jesucristo. Ayer les dejé una tarea. Ayer dejé una tarea. Yo quiero saber cuántos hicieron la tarea. Si es un porcentaje demasiado pequeño, cancelamos el resto del Congreso. A ver, ¿quiénes hicieron la tarea? Levantar la mano los que hicieron la tarea. Muy poquitos. Yo pensé que eran más. Levante la mano. Si hizo la tarea, levante la mano. Mire, sí hubo varios que hicieron la tarea. La tarea, ¿cuál era? La tarea era, vaya a una iglesia. Entre, acérquese a la iglesia. Ahora sí se acordaron. Ahora que ya les recordé cuál era la tarea, levante la mano los de la tarea. Entonces sí fueron más. Pero todavía nos falta mucho. Bueno, ¿qué vamos a ver en la predicación de hoy? Ayer era el camino que Cristo recorrió hasta la última cena. Ese camino es muy importante porque ese camino es el que le va dando a uno el idioma. Le va dando a uno el idioma de Jesucristo. Él vino a enseñarnos el idioma del cielo para que nosotros podamos hablar ese idioma. San Pablo habla de ese idioma también en el capítulo primero de la primera carta a los Corintios. Dice San Pablo, hablamos entre los perfectos una sabiduría que no es de este mundo. Cristo vino a traer esa sabiduría celestial. Cristo vino a traer ese lenguaje que tiene como claves fundamentales las bienaventuranzas, decíamos en nuestra predicación de ayer. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy damos un paso más. El paso que vamos a dar se llama Actos y actitudes de Jesucristo al darnos la Eucaristía. Acuérdese que este es un retiro espiritual muy bonito. Actos y actitudes. Actos y actitudes de Jesucristo al darnos la Eucaristía. Que bonito que uno en medio de la ciudad y a pesar de las circunstancias de trabajo, de estudio que todos tenemos, que bonito sacar este tiempo y decir estoy viviendo un retiro espiritual. Porque eso es lo que estamos haciendo. Actos y actitudes de Jesucristo al darnos la Eucaristía. O sea, la pregunta es ¿Qué había en el corazón del Señor cuando llega esa última cena? ¿Qué había ahí? Por supuesto, es un abismo de luz, es un océano de santidad, es una cumbre que roza el cielo. Eso está más allá de nosotros. Está más allá. Pero, Cristo ha dado muestras muy claras de que Él quiere abrir ese tesoro. El tesoro que está en la última cena, que es el tesoro de la Eucaristía, no es un tesoro que Él quiere cerrado, sellado, Él quiere abrir ese tesoro. Entonces, al acercarnos al corazón del Señor en la última cena, sabemos que vamos a encontrarnos con un océano de luz, con una fuente incalculable de amor, con una cumbre que roza el cielo. Mucho más que Moisés, nosotros, al llegar a ese lugar, espiritualmente, descalzamos nuestra alma. llegamos como discípulos, llegamos con el corazón humilde y perfectamente conscientes hasta donde es posible de nuestra inmensa indignidad. No se llega aquí con soberbia. Aquí no se puede llegar con soberbia, no se puede llegar con presunción, no se puede llegar con vanidad. Aquí hay que llegar con humildad, con pureza de alma y con una gran conciencia de que somos todos, todos somos indignos. Con ese corazón, así recogido, humilde, llegamos a las puertas del cenáculo y encontramos una reunión santa. Están los apóstoles y está Jesús. Están celebrando la cena de la Pascua. ¿Cómo llega Jesús a ese momento? ¿Qué hay en ese corazón? Podemos decir hay una serie de luces hay unos destellos preciosos que si acostumbramos nuestros ojos los podemos más o menos nombrar y eso es lo que vamos a intentar en esta predicación. Por ejemplo, encontramos la humildad. Jesús desde el primer momento en la última cena llega con una humildad que incluso para sus discípulos que bien lo conocían es una especie de sorpresa. ¿En qué se nota esa humildad? había la costumbre en las casas de los judíos había la costumbre de ofrecer un descanso para el que llega y ese descanso consistía en lavar los pies. ¿Quién hacía esa labor? el esclavo el esclavo el sirviente el último de la casa. Un amigo invita a otro amigo llega y cuando llega deja sus sandalias en algún lugar se sienta y es un esclavo el que trae agua en un recipiente y le lava los pies ese suave masaje esa agua refrescante le hace sentir en casa es la labor del sirviente y todos sabemos que así empezó la última cena lo primero que hace Jesús es un acto de humildad que deja casi escandalizados a los discípulos por eso cuando llega donde Pedro Pedro le dice me vas a lavar los pies tú a mi jamás lo voy a permitir Jesús le dice si no te lavo los pies no tienes nada que ver conmigo y entonces Pedro cambia y se va al otro extremo típico de su temperamento ah entonces lávame todo la cabeza y todo y Jesús le dice no es necesario uno que se ha bañado solo tiene que lavarse los pies esa pequeña escena junto a Pedro nos enseña algo nos enseña que incluso para los discípulos era rebajarse demasiado era demasiado era demasiado o sea que Jesús llega a la última cena con un acto de humildad él abre la última cena con un acto de humildad que deja asombrados a los discípulos después de que ha terminado de lavar los pies a todos les dirige una pequeña palabra pero antes de recordar las palabras del Señor tomemos conciencia de algo Jesús le lavó los pies a Judas Iscariot esto impacta mucho porque ya Judas había recibido las monedas porque Judas tenía en su bolsa en su talega tenía las monedas que implicaban que traían la muerte a ese humillado que es el hijo de Dios y Judas se deja lavar los pies Judas ve esa humildad y ni siquiera eso lo detiene ni siquiera eso ese hecho tiene que llamarnos la atención mis hermanos ese hecho tiene que impactarnos porque el barro del que fue hecho Judas Iscariot no es distinto del barro que tú tienes y del barro que yo tengo y somos capaces tú y yo somos capaces de esa dureza por eso decía San Felipe Eneri sosténme señor que si tú no me sostienes te traiciono peor que Judas conciencia tenía Felipe Eneri de que él era del mismo barro que el traidor terminada pues esa sencilla pero tan elocuente ceremonia del lavatorio Cristo les dirige estas palabras ustedes me llaman el maestro y el señor y dicen bien porque lo soy si yo que soy el maestro y el señor les he lavado los pies ustedes tienen que lavarse los pies también unos a otros es decir que Cristo llega con ese acto sublime maravilloso elocuente de humildad pero él quiere que así lleguemos también nosotros a la eucaristía si queremos entender algo aunque sea un poquito de la eucaristía tenemos que llegar con los pies lavados por Cristo para tener parte con él según lo que le dijo a Pedro pero tenemos que llegar dispuestos a lavar los pies a nuestros hermanos la humildad tiene que ir por delante y aquí tenemos que profundizar un poquito más en lo que ya dije antes acuérdese que lavar los pies significa estás en mi casa lavar los pies es bajarse es abajarse pero lavar los pies es abajarse para que el otro se sienta en la casa de Dios como debemos traducir esto a nuestra espiritualidad eucarística estar dispuestos a soportar lo que sea lo que sea con tal de que mi hermano entre en la casa de Dios con tal de que mi hermano se sienta en casa junto al Señor esa es la humildad nos ayuda también a la humildad recordar el ejemplo de tantos otros que se han encontrado con el Señor ya que he mencionado a Pedro permítanme que recuerde aquel episodio de la pesca milagrosa usted recuerda que Cristo ha predicado a la multitud tomando como púlpito la barca de Pedro después de que ha terminado de predicar a todos le predica a Pedro pero con una sola frase remamar adentro y Pedro que era experto en la pesca y que conocía el bar de Galilea como la palma de su mano le dice a Cristo hemos tratado toda la noche pero en tu palabra lanzaremos las redes y entonces se van mar adentro y en la hora que no era para pescar y en el lugar que no era para pescar la palabra de Jesucristo produce tanto pero tanto que casi se hundía la barca y nos dice el evangelista cuando Pedro vio lo que había hecho el Señor se quedó aterrado y cayó a sus pies y le dijo yo soy un pecador esa es la espiritualidad con la que nosotros tenemos que llegar con una conciencia vivísima profundísima de nuestra indignidad de nuestro pecado y al mismo tiempo con una gran disposición de sufrir lo que haya que sufrir con tal de que nuestros hermanitos puedan llegar también a la casa de Dios esa es la espiritualidad eucarística esa humildad tan profunda esa conciencia de la indignidad hay que completarla sin embargo con las otras actitudes que nos va a enseñar Cristo porque si uno se queda solamente abrumado porque uno es indigno y uno es indigno pues tampoco va a recibir lo que Cristo le quiere dar como diría la doctora de la iglesia Catalina de Siena hay que saber sazonar unas virtudes con otras así como cuando usted está preparando un plato delicioso y tiene que echarle un poquito de una determinada especie así también aquí hay que saber sazonar entonces la humildad debe ser sazonada con otras virtudes que las vamos a ver mientras vamos avanzando entonces la primera actitud de Cristo es la humildad y no quiero despedirme de esta primera actitud sin hacer una anotación muy importante y eso por favor escríbalo con la tinta más escandalosa e imborrable que usted tenga la eucaristía jamás es un derecho la eucaristía jamás es un derecho porque el día en el que usted mira la eucaristía como un derecho usted la mira como algo que se le tiene que dar a usted y ese día la eucaristía deja de ser un regalo el día que usted crea que la eucaristía es un derecho ese día la eucaristía deja de ser un regalo y resulta que en el lenguaje eucarístico en el idioma de cielo que Jesús quiere enseñarnos todo es don todo es regalo todo todo es don absolutamente todo por eso dice tomen y coman tomen y beban es don es entrega y el día que usted considera que la eucaristía es un derecho que usted tiene ese día usted destruye todo el lenguaje de Cristo usted se preguntará pero hay quienes piensen de esa manera si lo hay tristemente aquellas personas que creen que tienen el derecho el derecho de comulgar nadie tiene el derecho de comulgar y otros que pretenden abogar por el derecho de dar la comunión a tales o cuales la eucaristía no es una cosa la eucaristía no es una cosa a la que se tiene derecho es un lenguaje de amor y de regalo al que se accede por este camino que por eso estamos estudiando y como diría el Papa Benedicto es un camino que hay que estudiarlo de rodillas entonces a la eucaristía no hay derecho eso de que yo tengo derecho no no y por consiguiente hay que tener mucho cuidado con aquellos que están hablando del derecho a comulgar le doy dos o tres ejemplos para que los tengamos presentes en nuestra oración hay personas que dicen donde hay escasez de sacerdotes esas comunidades tienen derecho a la eucaristía y por consiguiente si no se consiguen sacerdotes entonces debería haber sacerdotisas o que ordenen hombres casados o lo que sea para responder al derecho de esas comunidades no es cierto no existe el derecho a comulgar ese derecho no existe es un regalo pero casi siempre quienes quieren destruir la doctrina sacramental de la iglesia hablan de derechos y por eso la teoría del sacerdocio para las mujeres por el doble derecho supuestamente derecho de aquellas comunidades para recibir eucaristía que no la recibirían porque la mujer no puede consagrar y derecho de la mujer de ser ordenada apenas entra el lenguaje de los derechos en la iglesia sale el lenguaje de la gracia no se puede no se puede afirmar ese lenguaje de derechos en la iglesia sin destruir el lenguaje de la gracia ese es un ejemplo pero hay otros que también son gran confusión hoy en la iglesia como vamos a dejar sin la eucaristía una persona que porque fracasó en el matrimonio tiene otro matrimonio pero se entiende con esa nueva esposa se entienden se quieren se aman se respetan porque los vamos a dejar sin eucaristía tráiganlos para que comulguen cuál es el supuesto cuál es la premisa detrás de eso que ellos tienen derecho no a la eucaristía nunca hay derecho y esto significa que tampoco la iglesia es nunca dueña de la eucaristía como bien enseñó san juan pablo segundo dios lo tenga bien bien cerca del corazón de cristo en su gloria como bien enseñó san juan pablo segundo la iglesia no es dueña de los sacramentos decía catalina de siena hablando de nosotros los sacerdotes ustedes no son dueños de la eucaristía ustedes son solamente los administradores nadie es dueño de la eucaristía la iglesia no es dueña de los sacramentos entonces la iglesia solo puede administrar los sacramentos en consonancia con el lenguaje que cristo le dejó y con los caminos que cristo le marcó a veces uno los entiende más a veces uno los entiende menos a veces uno no entiende al principio y después comprende y dice que bella la sabiduría del señor pero lo primero es obedecer lo primero es obedecer pero el lenguaje de la obediencia es imposible que entre en los oídos soberbios los oídos soberbios solo conocen un lenguaje lo que yo creo lo que a mi me parece lo que yo prefiero y a lo que yo tengo derecho ese lenguaje jamás entenderá nada de la eucaristía tengo que seguir citando a Catalina de Siena que tiene un hermoso tratado de la eucaristía en su obra el diálogo dice Catalina de Siena el que pretende comulgar así como hemos dicho con soberbia porque yo tengo derecho se parece dice al que llevara a una fogata un leño humedecido lo mete en el fuego y al sacarlo solo tiene humo y chispas que pronto se apagan no te llevas una llamarada lo único que te queda es humo de confusión entonces para que la eucaristía no sea humo de confusión en nuestra vida es necesario seguir el lenguaje de Cristo y la manera como Cristo hizo las cosas porque fue el quien inventó este camino porque fue el quien inventó este idioma Cristo fue quien inventó como se dice Dios como se dice amor de Dios en lenguaje humano eso no se puede cambiar la iglesia no es dueña de eso y el que pretende cambiarlo es como el que llega a la hoguera con un palo bien mojado lo único que saca es humo humo de confusión más duras son las palabras del apóstol San Pablo en primera Corintios en el capítulo 11 el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo se come y se bebe su propia condenación para mi son casi las palabras más duras de toda la Biblia te estás comiendo tu condenación te estás bebiendo tu condenación era que San Pablo no sabía de estos temas era que San Pablo no conocía la misericordia claro que la conocía y precisamente por misericordia hay que saber cuando si y cuando no y por eso el mismo Pablo dice examínese cada uno cada uno examínese no comulguen de cualquier manera incluso en ese pasaje San Pablo afirma una cosa que me impacta mucho San Pablo dice que hay enfermedades oiga esto hay enfermedades que nacen por comulgar indignamente a veces yo me pregunto con tanta enfermedad rara que está dando ahora no será que se está cumpliendo lo que dijo San Pablo que el mundo se está enfermando con enfermedades raras inexplicables únicas huérfanas no será que una parte de nuestra enfermedad es porque estamos viviendo en una terrible desobediencia a Dios porque San Pablo lo dice no pocos de ustedes se enferman y muchos han muerto por eso entonces Pablo conocía de la misericordia por supuesto y porque conocía de la misericordia él quería que lo que Dios dio para nuestra salud fuera salud nuestra no condenación nuestra y si alguien te enseña algo distinto y pretende que tú comulgues de cualquier manera respetuosamente has de mantenerte firme y no ceder así sea sacerdote o lo que sea el que te diga eso es bueno en este sentido que todos entiendan que ningún sacerdote está facultado para dar una absolución general salvo en casos de genuino peligro que hace absolutamente imposible escuchar las confesiones eso de que hay una semana santa y hay mucha gente y yo no alcanzo a confesarlos y entonces bueno los voy a absorber quedan absueltos de sus pecados todo el mundo absuelto y ahora todo el mundo a comulgar mire es tan grande el espíritu santo que a mi me ha pasado en misiones que hay gente que se acerca y dice padre vengo a confesarme porque el padre de otra parte nos dio la absolución una absolución general pero yo no me siento perdonado ve la gente misma en su corazón siente así no es así no es ese no es el camino entonces ahora si cerramos este primer capítulo de la humildad a la eucaristía uno no llega pisando fuerte ni gritando ni reclamando ni son mis derechos no señor a la eucaristía se llega con los pies descalzos consciente de la indignidad arrepentido de las culpas dispuesto a obedecer así es como se llega y si usted no entra por esa puerta lo único que le espera es humo de confusión dice la doctora de Siena o le espera comerse y beberse su propia condenación como dijo San Pablo segundo punto que más había en el corazón de Cristo seguimos nuestra exploración ustedes y yo somos en este momento exploradores que estamos entrando no en un paraíso sino puedo decirlo con verdad en el cielo que quiso venir a la tierra es decir en el corazón de Jesús que más encontramos en Cristo encontramos libertad nunca olvidemos aquellas palabras del Señor a mi la vida no me la quitan yo la doy Él está en la Eucaristía porque Él quiere y esa suprema e irreducible libertad de Jesucristo en la Eucaristía tiene un valor infinito porque es exactamente el sello de su amor es decir la puerta que se llama libertad del corazón de Cristo es la que nos lleva a la certeza de que es el amor y solamente el amor lo que lo ha movido a Él a darse a nosotros es decir que si Él estuviera dándose en la Eucaristía o dándose en la Cruz sabemos que son inseparables el sacrificio del Cenáculo y el sacrificio del Calvario si Él estuviera o en el Cenáculo o en la Cruz obligado con cualquier tipo de obligación que fuera entonces no podríamos hablar de una donación que es pura y perfecta señal de amor precisamente porque Él era completamente libre nadie me quita la vida yo la doy tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla dice Jesucristo y estas mis queridos hermanos estas son las palabras o de un loco o del Hijo de Dios no hay otra posibilidad es Él el que está diciendo es Él el que dice tengo poder para dar y poder para recobrar la vida entonces cuando vayas a visitar a Jesucristo en el Sagrario es muy importante que tú sepas que la única razón por la que Él está ahí es el amor porque nadie podía obligarlo nadie podía obligarlo a hacerse presente y nadie podía obligarlo a sostener su presencia que es exactamente lo que sucede en el Sagrario nadie podía obligarlo entonces la libertad de Jesucristo es la puerta repito a través de la cual nosotros podemos entrar al santuario de su divino amor si la puerta del corazón de Cristo que lleva el amor es su libertad la puerta que lleva el amor nuestro también es nuestra libertad y por consiguiente así como hicimos con el caso de la humildad ahora hay que hacerlo con la libertad a la humildad de Cristo debe corresponderle nuestra humildad lo mismo a la libertad con la que Cristo se da debe corresponder también nuestra 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 libertad y nuestro amor por eso una de las invitaciones que se hace en la Santa Misa es esta oremos hermanos para que nuestra vida unida a la ofrenda de Cristo en la cruz sea agradable a Dios Padre Todopoderoso de que se habla y de que tipo de ofrenda se habla de la ofrenda de nuestra propia vida por favor leer Romanos capítulo 12 dice el apóstol San Pablo que la ofrenda de nuestro cuerpo es nuestro culto se sabe muy bien que todos nosotros bautizados gozamos del sacerdocio todos los bautizados tú tienes el don del sacerdocio se llama sacerdocio bautismal además del sacerdocio bautismal distinto del bautismal no solamente en grados sino principalmente en género existe el sacerdocio ministerial que es el propio de la ordenación pero todos tenemos el sacerdocio bautismal y la pregunta es que se ofrece en ese sacerdocio porque es evidente que el sacerdocio como lo dice la carta a los hebreos se ha instituido para ofrecer víctimas y sacrificios entonces cuál es la víctima que tú ofreces si es el sacerdocio tuyo seas hombre o mujer por tu sola condición de bautizada de bautizado tú has sido elevada al grado del sacerdocio en unión con cristo y que es lo que tú ofreces según romanos capítulo 12 tú ofreces tu propio cuerpo y con tu cuerpo ofreces tres cosas preciosas con ese cuerpo que tú ofreces unido al cuerpo de cristo tú ofreces tres cosas preciosas ofreces tu tiempo ofreces tu corazón y ofreces tu eternidad efectivamente es condición del cuerpo vivir en el espacio y en el tiempo tú no puedes ofrecer tu cuerpo si no ofreces el tiempo por eso me parece tan hermosa la meditación del cardenal cafarra ya fallecido falleció este año Dios lo tenga en su gloria un gran pedagogo un gran catequista un hombre de fe la historia tendrá que hacerle justicia a la santidad de ese hombre que fue tan criticado hasta la hora de su muerte el cardenal cafarra decía estas palabras son casi textuales de él a quien le gustaría abra comillas a quien le gustaría escuchar esta frase te voy a amar con todo mi ser durante las próximas tres semanas cierra signo de interrogación cierra comillas esa frase te gusta no porque solo creerás que eres amada si te dicen te voy a amar para siempre el que pone un límite en el tiempo pone un límite en el amor el único amor que merece el nombre de amor es el amor que es para siempre por eso no hay nada más esclavizante que la unión libre es espantoso porque la unión libre significa cuando quiera me libero de ti eso es lo que significa la unión libre unión libre significa te amo pero cuando no me convenga dejaré de amarte te amo pero en cuanto me estorbes yo sigo libre eso es lo que significa unión libre entonces démonos cuenta amados hermanos démonos cuenta que Cristo se ofrece con libertad y que la respuesta nuestra tiene que ser una respuesta libre de la cual habla San Pablo en Romanos capítulo 12 ofrenda nuestro cuerpo que implica ofrenda nuestro tiempo ofrenda nuestro corazón y ofrenda de nuestra eternidad eternidad porque hermanos porque no hay reencarnación hebreos capítulo 5 se vive una sola vez y luego el juicio no hay reencarnación a ver vamos a decirlo un poquito más claro no hay reencarnación no existe no hay no hay si no hay reencarnación quiere decir que tu cuerpo tu cuerpo es tu acompañante para siempre para toda la eternidad esa es la dignidad del cuerpo por eso la iglesia nos enseña siguiendo la voz de San Pablo dice San Pablo en primera corintios no pecan con su cuerpo porque si usted peca con su cuerpo que es lo propio de la fornicación por ejemplo si usted peca con su cuerpo su pecado se queda con usted si usted hace otros pecados el pecado queda afuera lo que usted robó queda afuera por ejemplo pero el pecado que es con el cuerpo se queda en su cuerpo por eso tantas personas no logran sanarse de algunos pecados que han cometido con el cuerpo entre los cuales sin duda el peor es el aborto el aborto multiplica las posibilidades de suicidio porque la pobre mujer que ha llegado a eso que ha sido engañada o que lo que sea y cometió aborto el problema que ella tiene es que no tiene como arrancar de si lo que hizo con su cuerpo no tiene como arrancar de si que el manantial de vida que Dios le dio el único que ella tiene y que es su matriz se convirtió en una cámara de torturas y en un sepulcro y no tiene como arrancarlo entonces por eso el que habla de cuerpo habla de eternidad parece una paradoja porque el cuerpo se descompone pero Cristo lo dice claramente unos resucitarán para la vida y otros resucitarán para muerte eterna entonces la libertad con la que Cristo llega es la señal de su amor nadie le obliga él nos ama y la libertad nuestra que es la libertad nuestra es la manera como nos asociamos a él cada cosa que ofrecemos es tan bello lo que se dice la bendición que se dice cuando se presenta el vino bendito sea señor Dios del universo por este vino fruto de la tierra de la vida y del trabajo del hombre de ti lo hemos recibido y a ti te lo presentamos para que lo conviertas en la bebida de salvación es de las oraciones que más me gusta es tan bonito porque fíjate ahí está la tierra está nuestro trabajo está la bendición de Dios entonces en la Eucaristía tú puedes llevar todo todo aquello todo aquello todo aquello que te cuesta todo aquello que te alegra todo aquello que te duele todo aquello que te hace llorar no hay lágrimas que no puedas unir a las lágrimas de Jesús todas tus lágrimas si tú ejerces tu sacerdocio bautismal tus lágrimas las puedes asociar a las lágrimas de Cristo y tu sonrisa la sonrisa de él y tu amor al amor de él eso es propio de la Eucaristía y sabes una cosa nadie te puede obligar a eso nadie así como nadie pudo obligar a Cristo a que se diera como se dio nadie puede obligarte a que tú hagas eso está en tu poder está en tu potestad hacerlo o no hacerlo muchos católicos no saben esto y no lo hacen entonces son simples espectadores en la misa allá el cura haciendo su misa que pesar que dolor no es así tú te puedes asociar tú te debes asociar lo que te cuesta trabajo lo que supone para ti un sufrimiento ninguno ningún sufrimiento te repito ninguna lágrima está lejos de la cruz del Señor ahí puedes asociar todo lo que eres tercero como llega Cristo al cenáculo vamos a poner esta palabra abnegación la abnegación una palabra tan pocas veces predicada en nuestra época abnegación abnegación significa por supuesto el negarse a sí mismo y uno puede pensar que negarse a sí mismo es una especie de decisión tonta podemos decir que en nuestra época todo habla de cómo afirmarte el mundo del mercado te invita a que te afirmes por ejemplo con lo que compras tengo el reloj más costoso tengo el celular de última moda vivo en el sector más exclusivo voy a vacaciones a los lugares donde muy pocos pueden ir hago mis compras en los almacenes de última moda los que pocos pueden acceder el mundo del mercado con mucha frecuencia lo que quiere es ponerte en la ruta de que te afirmes y te reafirmes y parece que esa fuera la única posibilidad por eso cuesta trabajo entender el lenguaje de la abnegación pero el lenguaje de la abnegación es grandísimo el lenguaje de la abnegación es glorioso porque el lenguaje de la abnegación es es el que responde a esta pregunta que es tan importante para ti como para que te pongas tú en segundo lugar cuando llega algo a tu vida que hace que tú te pongas en segundo lugar eso es algo grande tiene que ser algo muy grande de esto en el plano natural nadie sabe más que las mamás porque la mamá cuando estaba en sus años de soltería ella dormía su noche completa pero luego apareció un bebé y el bebé le dañará el sueño años y años y años porque cuando el bebé tiene 15 y 16 años le sigue dañando el sueño a la mamá pero la mamá deja que ese niño le dañe el sueño porque el amor que le tiene al bebé es más grande que el amor que le tiene al sueño si no has encontrado tu abnegación no has encontrado tu amor escriba esa frase que le conviene si no has encontrado tu abnegación no has encontrado tu amor porque la abnegación es la señal de que encontraste algo más grande que tú y si tú no has encontrado algo más grande que tú que estrecha es tu cárcel la abnegación significa que encontraste algo mejor y más grande que tú por eso todo lo que es glorioso en esta tierra requiere abnegación y siempre cuento la historia de aquellos papás alemanes que tenían una hija discapacitada iban en un tren tristemente el tren se ha descarrilado en un puente el vagón donde ellos van cae al agua y queda parcialmente sumergido el pensamiento de ese papá el pensamiento de esa mamá en primer lugar está con la hija ellos podían moverse ellos podían salir por alguna de las ventanas rotas y podían sobrevivir pero como puedo yo vivir sabiendo que allá se me quedó mi hija que no puede nadar entonces entre los dos tratan de ayudar a la hija discapacitada y logran que ella respire el nivel del agua va subiendo implacablemente cuando llegan los socorristas encuentran que la hija está viva sostenida por dos cadáveres eso es abnegación abnegación es eso es más grande el amor que le tengo a mi hija mira prefiero morirme yo antes que tener que vivir sabiendo que ella se ahogó de esa manera eso es abnegación el que no ha descubierto la abnegación no ha descubierto el amor si no tienes algo más grande que tú por lo cual morir tampoco tienes algo digno por lo cual vivir sugerencia escriba esa frase que le conviene si no tienes si no tienes algo como fue que dijimos usted tiene que agarrar esas frases así en el aire porque el Espíritu Santo pasa y sigue vamos a reconstruir la frase si no tienes algo todo quedó grabado y queda demostrado que ni usted ni yo tenemos memoria pero vamos a tratar de decir esta frase si no tienes si no tienes algo mejor que tú para morir no tienes algo digno para vivir era parecida luego la podremos mirar en la grabación pero es importante eso porque eso es la grandeza de la abnegación por eso las personas que están sumergidas en el egoísmo son personas que pronto se sumergen en la depresión porque el mundo te dice especialmente a la mujer ustedes saben que el objetivo en estos tiempos es la mujer volver a la mujer egoísta entonces tú te lo mereces tú te mereces el mejor perfume tú te mereces ese tinte de cabello que está arruinando el presupuesto de tu familia pero tú te lo mereces entonces ¿qué pasa? el objetivo en buena parte es volver egoísta a la mujer que ella se encierre en que mi cuerpo tiene que ser perfecto mi ropa tiene que ser perfecta mis orgasmos tienen que ser perfectos si es encarcelar a la mujer encarcelarla ¿y por qué ese odio contra la mujer? porque resulta que Dios puso en la mujer los manantiales de la vida entonces la mujer tiene una generosidad que es con natural que se expresa en la maternidad pero se expresa en un millón de cosas más entonces por eso la guerra contra la mujer pero ¿qué pasa cuando le niegas a la mujer la posibilidad de la abnegación? ¿qué tal esa frase que parece un trabalenguas? ¿qué pasa cuando le niegas a la mujer la posibilidad de la abnegación? encerrada en sí misma empieza a drogarse a drogarse a drogarse y se suicida y esa es la historia de tantas celebridades femeninas que se han suicidado no voy a decir un solo nombre búsquelas usted pero usted se da cuenta ya tenemos youtuber famosa con 20 millones de seguidores que se suicidó ya tenemos cantantes ya tenemos actrices ¿por qué? porque eran mujeres prisioneras de su cuerpo prisioneras de sí mismas y resulta que la felicidad de la mujer es darse la felicidad del varón es darse también claro pero se nota más porque ya desde su naturaleza el cuerpo de la mujer grita eso darse entregarse entonces la abnegación ¿qué es? la abnegación es el descubrimiento de que hay amores mayores que yo y el día que tú descubres un amor mayor que tú ese día descubres tu ruta esa es tu ruta esa es mi ruta en la vida hay personas hay personas que descubren esa ruta en el plano natural entonces es famoso el caso de aquella música esta era una chelista ella tocaba pues el chelo y ella describe en su biografía se me escapa el nombre en este momento es tan famosa pero bueno no se acierta en todo esta mujer famosa chelista ella cuenta como la primera vez que oyó el sonido de ese instrumento algo cambió en su vida ella encontró una belleza que era superior sublime y decidió vivir para esa música Isaac Newton vivía para sus matemáticas su física Paul Erdős vivía para la teoría de números así muchos quedan fascinados por cosas de esta tierra y le entregan incluso su salud el otro día estaba leyendo un artículo de científicos que se han inyectado cepas de bacterias y cepas de virus para poder estudiar a fondo una enfermedad es decir se han convertido en conejillos de indias ellos mismos para estudiarlo es tanto el amor a la ciencia y el amor también a hacer algo bueno por la humanidad que han llegado a ese extremo y los ejemplos no son pocos de médicos que se han infectado a ellos mismos para poder estudiar una enfermedad y encontrar una solución entonces la abnegación es el encuentro de un amor mayor por supuesto tú puedes preguntarte ¿y qué amor mayor podría tener Cristo? la respuesta es sencilla la gloria del Padre y nuestra salvación eso es lo que Cristo por eso está Cristo en la cruz por eso está Cristo en el sagrario por eso está Cristo sobre el altar porque Él vive para ese amor mayor esa es su estrella esa es su luz esa es su guía por eso dice Cristo yo hago siempre lo que a Él le agrada entonces la abnegación para nosotros ¿qué es? es encontrar ese amor mayor que es el que le va a dar sentido a la vida glorioso me parece en este sentido San Juan Bosco que pudo tomar a tantos jóvenes rebeldes díscolos pandilleros verdaderos pandilleros de la época estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX en el norte de Italia Él tomaba a estos muchachos pandilleros y lograba con una pedagogía que venía del Espíritu Santo lograba enamorarlos de un amor más grande que lo que ellos habían conocido entonces la abnegación es indispensable por falta de abnegación muchas personas llegan a la misa y no entienden nada porque resulta que las letras las letras con las que Cristo ha escrito su amor son letras capaces de llenar de la tierra al cielo entonces hay que tener ojos debidamente preparados para ver esas letras que gritan amor pero que son tan grandes si uno no tiene los ojos preparados para esa grandeza entonces uno queda completamente desconcertado y uno no entiende nada y uno quiere que la misa se acabe rápido y el que les está hablando es un miserable pecador que cayó en eso especialmente en su infancia después Dios me ha ayudado mucho pero ya varias veces he confesado en público ese pecado que todavía me duele porque fue pecado de mi infancia yo ya había hecho mi primera comunión pero fíjense que mal hice yo las cosas que mal me preparé y que mal viví yo mi vida cristiana en la infancia yo esto se lo digo con una terrible vergüenza pero lo digo para purgar mis pecados y lo digo para que usted cuide a sus hijos y lo digo para que usted ame mejor a Jesús mire yo era tan tan desconectado del amor de Cristo que yo quería que la misa tuviera poca gente comulgando para que se acabara rápido si yo sé que da risa pero eso es muy triste o sea a mi no me importaba que la gente comulgara a mi no me importaba que Cristo se estaba dando yo lo que quería era salir rápido y hoy me pregunto y no tengo una respuesta salir rápido para que para que que era eso tan importante que yo tenía que hacer a los 8 a los 9 años hacer que a patear un balón sería o a que que era lo que yo tenía que hacer pero eso demuestra el bajísimo nivel de amor en el que uno llega a la misa por lo menos esa fue mi situación espero que ustedes estén mejor pero uno llega con un bajísimo amor entonces claro uno con ese nivel de amor bajito y con esos ojos miopes y distraídos y llega a Cristo a escribir con caracteres que llenan del cielo a la tierra el tamaño de su amor y uno no entiende nada que se necesita abnegación y cuando tiene que empezar la abnegación la abnegación no empieza en el momento en el que el coro canta que alegría cuando me ahí no debe empezar la abnegación claro que a veces el coro canta tan feo que uno tiene que ser abnegado pero en general la abnegación no debería empezar en ese momento uno tiene que llevar una vida de cierto sacrificio de cierta generosidad si no llevas una vida de sacrificio y generosidad realmente llegas sin preparación a la misa y cuando Cristo empieza a hablar de su amor tú quedas incapaz de entender ¿cuántos llevamos? llevamos la humildad la libertad la abnegación van a ser cinco el cuarto es Cristo llega a la Eucaristía lleno de caridad por eso se le llama el sacramento del amor dice Santo Tomás de Aquino en una de sus frases más bellas de todo lo que escribió ese Santo Doctor dice en la Eucaristía probamos el amor en su fuente probamos el amor en su fuente eso es mis hermanos esa es la Eucaristía el sacramento de amor ya hemos dicho antes que solo por amor está Cristo ahí pero hay que decir algo más sobre la manera como obra el amor en la Eucaristía hay que agregar un dato que es muy importante y es que Jesucristo nos ha amado para hacernos capaces de amar entonces yo sigo con mis autores los que más o menos he conocido hay una expresión muy bonita de la doctora de Siena es decir Santa Catalina una expresión muy bonita dice ella cuando tú introduces un pedazo de hierro esto es parte del tratado de la Eucaristía el que quiera profundizar en esto por favor lea santos entonces hay que leer a San Alfonso María de Ligorio hay que leer a Santo Tomás de Aquino hay que leer lo que trae el catecismo de la iglesia hay que leer a Santa Catalina de Siena hay muchos santos que realmente han brillado por su amor a la Eucaristía bueno entonces dice Catalina cuando traes el hierro al fuego al principio el hierro se ve como un pedazo negro como si fuera una piedra como si fuera solamente suciedad y tal vez eso es al principio ese hierro suciedad cubierta de óxido pero a medida que va aumentando la temperatura de ese hierro a medida que ese hierro va siendo poseído por las llamas de ese fuego empieza ese hierro a cambiar su aspecto y entonces llega un momento en el que decimos que está al rojo vivo y en ese momento el hierro que era oscuro ahora emite luz y el hierro que era frío ahora emite calor y dice la doctora de Siena si tú sigues con el hierro en el fuego llega un momento en el que ya no sabes donde termina el hierro y donde empieza el fuego porque ya se ha vuelto como una sola cosa con él eso es lo que quiere el amor de Cristo el amor de Cristo en la Eucaristía no quiere solamente que nosotros nos sintamos amados que sucede por supuesto ese sentirnos amados es un fruto precioso de este sacramento pero Cristo no quiere solamente que te sientas amado quiere que te vuelvas amor escriba antes de que se nos olvide Cristo no quiere solamente que te sientas amada quiere que te vuelvas amor pero luego la misma doctora nos enseña otra cosa que hay que juntarla con la frase que acabamos de decir en una revelación que le daba Dios Padre a esta bendita virgen consagrada que murió a los 33 años de edad eso significa que murió mucho más joven que muchos de nosotros significa que muchos de nosotros hemos desperdiciado gran parte de nuestra vida esta doctora hablando con el Padre Celestial recibe esta revelación le dice Dios Padre a Santa Catalina el alma humana yo la hice de amor nosotros estamos hechos de amor el alma está hecha de amor le dice Dios Padre a Catalina de Siena entonces en el momento en el que llega la Eucaristía y la Eucaristía te vuelve amor juntemos esos dos pensamientos la Eucaristía te vuelve amor y el alma humana está hecha de amor entonces que hace la Eucaristía la Eucaristía hace algo precioso algo absolutamente prodigioso al mismo tiempo te une a Cristo y te hace ser tú misma te hace ser tú mismo es decir que tú alcanzas la plenitud de tu propio ser tú tienes la experiencia de llegar a lo más puro y perfecto de ti exactamente en el momento en el que te fundes con el que tanto te ha amado y tiene razón San Juan de la Cruz y tantos otros cuando comparan la unión eucarística con la unión de amor que se da entre el hombre y la mujer en el santo matrimonio porque dice la Escritura serán los dos una sola carne y esto se cumple literalmente en aquel acto por el que ellos se aman en ese momento en el que ellos se aman en ese momento en el que se poseen mutuamente en ese momento en el que son una sola carne si tú luego le preguntaras a esa mujer ella diría nunca me sentí más mujer y si tú le preguntaras a ese hombre él diría nunca me sentí más hombre es decir que la Eucaristía al mismo tiempo te concede la participación en la fuerza del amor de Jesucristo hasta el punto de que puedes gritar con San Pablo ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí eso te lo da a la Eucaristía pero al mismo tiempo tú puedes decir nunca fui más yo mismo es decir la plenitud de tu yo surge en el momento en el que te abrazas en el que te fundes en el que te unes de un modo aún más profundo que la unión carnal con Jesucristo ese es el tamaño del amor esa es la manera como ama a Jesucristo y esa manera de amor nos enseña Santo Tomás de Aquino tiene una perfección adicional que me voy a permitir contarles porque es demasiado hermoso lo que reflexiona Santo Tomás sobre este tema dice Santo Tomás si no hubiera sucedido el pecado original la unión sexual la unión entre el hombre y la mujer no sería una unión que obnubila la razón sino que la esclarece pero el mismo Santo explica por la obra del pecado original que disminuyó todas las potencias del ser humano en su cuerpo y en su alma obra del pecado que oscureció entonces su inteligencia la intensidad del placer sexual en ese tipo de experiencia hace que se nuble la mente y la persona no logra pensar con total claridad puede reflexionar antes o después pero tiene dificultad para pensar en el momento en el que el placer le avasalla de esa manera Santo Tomás dice si no hubiera habido el pecado original no sucedería ese oscurecimiento de la mente en la experiencia del placer es impresionante lo que estudia Santo Tomás de Aquino pero el mismo Santo nos enseña que en el tipo de unión que trae Cristo con nosotros en ese tipo de unión no se da oscurecimiento de la mente y entonces tenemos una gran cantidad de santos que precisamente en el momento de comulgar reciben unas luces reciben unas claridades reciben unas revelaciones que son absolutamente celestiales porque no hay oscurecimiento de la mente o sea que hay una gran comparación entre el amor físico amor propio del acto sexual y la unión eucarística hay una comparación posible comparación posible porque se da esa unión que al mismo tiempo hace que cada uno se sienta más el mismo o ella misma pero le gana la eucaristía le gana la unión eucarística a la unión puramente física ¿por qué? porque en la unión puramente física se da oscurecimiento de la mente mientras que en la unión eucarística se da elevación de la mente entonces hay una cantidad de luces que Dios tiene preparadas para ti si tú comulgas santamente es decir la comunión la sagrada comunión es en ti como una palabra que al mismo tiempo Dios da a todos y te da a ti en esto hay una comparación hermosísima que no sé si es de San Basilio o de San Juan Crisóstomo con la acción de la lluvia dice este santo padre de la iglesia el agua que cae de la lluvia siendo una misma agua produce distintos resultados en las distintas plantas de modo que esa agua hace que el manzano sea más manzano y que el naranjo sea más naranjo y es la misma agua así también la Eucaristía siendo siempre el mismo Cristo cuando llega a ti tiene palabras para decirte a ti y si tú entras en esta clave de amor con Jesucristo esas palabras te las dice el Señor es impresionante ver los sordos que hemos estado empezando muchas veces por nosotros los sacerdotes es impresionante lo que Dios quiere decirte Dios quiere decirte palabras que son únicas que son para ti así como el manzano se vuelve más manzano o el naranjo se vuelve más naranjo Dios quiere decirte palabras de amor a ti palabras de certeza a ti palabras de bendición que son para ti tal vez las palabras que nadie más te puede decir porque solo Él te conoce en esa profundidad esas son las palabras que el Señor te quiere dar a ti tristemente una gran cantidad de personas no están interesadas en estas palabras no están interesadas en lo que Dios tenga que decir por eso es tan importante cultivar la espiritualidad de la adoración porque si no has cultivado la espiritualidad de la adoración que te pasa que tú comulgas y suponiendo suponiendo que seas un católico fervoroso cosa que yo no fui la mayor parte de mi vida suponiendo que tú seas un católico fervoroso en el momento en el que tú comulgas seguramente lo que se te ocurre es empezar a pedir por mi hijita que está pasando tanto problema por el nietecito por el otro que está enfermo por el Señor de no sé dónde y Cristo dice mira es que quería decirte que usted cállese que estoy aquí pide haciendo mis oraciones Cristo quiere hablarte ok quiere hablarte quiere decirte cosas quiere mostrarte porque hay una iluminación del entendimiento que es fruto propio de la comunión Cristo quiere hablarte tal vez la luz que nadie puede darte es bien sabido que para que una persona pueda darme un buen consejo es requisito en primer lugar que tenga cierta sabiduría y en segundo lugar que me ame por eso tantas personas reciben muy buenos consejos de los buenos amigos o del esposo o de la esposa ese hombre que tiene un oído atento para la esposa seguramente recibe buenos consejos porque ella lo conoce muy bien a veces demasiado bien a veces más de lo que él se conoce y además lo ama por eso un buen esposo que sabe que está bien casado oye a la esposa porque sabe que de ella va a recibir palabras que le sirven bueno pues es el mismo lenguaje pero por favor elévalo a la potencia infinita ese es Cristo Cristo quiere darte esa clase de palabras pero si tú en el momento de comulgar estás únicamente pida y pida y pida y además de eso pida y que no se me olvide y espérate se me iba a olvidar se me iba a olvidar la cuñada aquella que también está mal y el vecino y no sé qué y entonces finalmente Cristo dice ok 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 será en otra ocasión muchos de nosotros hemos pasado la mayor parte de la vida así y Cristo ha tenido una paciencia yo digo sin límites con nosotros ha tenido una paciencia para decir será en otra ocasión será en otra ocasión pero por favor ya no aplace tanto porque ya usted tiene 30 40 50 años aquí hay gente de más de 60 70 y no por ahí paro pero ustedes saben ya hemos explicado las edades de la vida primera edad segunda edad tercera edad y pretumba ve entonces hay varias edades la vida tiene varias edades entonces lo que le quiero decir fuera de todo chiste es ya no aplace más a Cristo si por favor ya no lo aplace más oígalo por eso es tan saludable la adoración eucarística porque en la adoración eucarística usted aprende a hacer silencio y hacer silencio es yo creo que tú tienes cosas importantes para decirme señor yo tengo cosas importantes para decirte porque tengo una hija en problemas porque tengo un hijo mal casado y así sucesivamente hay muchos problemas míos yo tengo cosas importantes para decirte pero yo creo Jesús que tú tienes también cosas importantes para decirme entonces por eso todos los grandes santos cuando van entrando en ese camino de verdadero crecimiento al final se vuelven contemplativos silencio escucha adoración último punto y como entró Cristo al cenáculo entró orando la oración estaba al principio en la mitad en la mitad en la mitad de la mitad en la mitad del final y al final de la pascua judía todo era oración y si luego mira usted el calvario Cristo en la cruz estaba orando dos de las siete palabras son oración la expresión Dios mío Dios mío porque me has abandonado es de un salmo la expresión a tus manos encomiendo a mi espíritu es de un salmo que estaba haciendo Cristo en la cruz orando orando entonces es la oración la oración es la única que puede sellar la única que puede completar lo que hemos tratado de decir a lo largo de esta reflexión hay que entrar hay que entrar totalmente en oración y hay que enseñar a los niños por favor enseñen a los niños porque a veces uno de sacerdote realmente no sabe que hacer hay personas que son un poco inconscientes creo yo entonces entran con un niño pero uno no sabe si es un niño o son unos pulmones con patas porque así me pasó a mi en una misión en la costa se oían unos gritos pero una cosa yo decía será que le ponen amplificador será no era el niño simplemente el niño y llenaba la catedral bien la llenaba llenaba la catedral el muchachito entonces que hice yo le tomé fotos y las mandé al libro guinness de récords decibeles alcanzados por un niño de tres meses entonces entra la mamá con ese niño fíjese que ya no dije que era pulmones entra la mamá con ese niño que tiene semejante volumen mejor dicho le hace feedback a los parlantes de la catedral mire como le explicar afloja los vitrales o sea entra entra ese niño con ese con ese mejante volumen todo el mundo se da cuenta de lo que está pasando y la señora sigue ahí y la señora sigue ahí entonces que hace usted póngase por un momento por favor póngase por un momento en la situación del sacerdote entonces usted que hace que hace en ese momento llega el momento de la consagración usted le dice al acólito toque duro oiga no se oye a la campana con el niño no se oye a la campana entonces usted se acerca le toca suspenderse acerca señora usted perdone por eso se va uno de la iglesia y sale digna uno tiene que entender cierto tal vez ese grito herido destemplado desafiante que rasga la atmósfera y que puede hacer llover tal vez ese grito es la manera de orar del niño pero yo diría que es la manera de llorar cierto entonces que es lo que quiero decir con esto fuera de todo apunte gracioso que quiero decir colaboremos con la oración como debo ir vestido por ejemplo si usted es una persona muy bonita por ejemplo usted es un hombre sumamente apuesto tremendamente apuesto terriblemente apuesto aquí la gente no cree en un hombre terriblemente apuesto entendemos el ejemplo con una mujer ayude señorita señora ayude a la oración si usted se viste de una manera que va a distraer a quien va a distraer sobre todo a las mujeres claro eso me he dado cuenta yo a las mujeres porque ahí es donde viene uy pero como se lo uno ve los hombres en esa piedad en ese rosario ayude 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 por favor a que haya oración como debe participar usted ayude a lo que haga oración por eso en casi todas las capillas de adoración perpetua ponen unos avisos por favor oración en silencio oración en silencio porque el silencio porque el silencio nos une a todos entonces esa clave es importante vamos a llegar con oración y vamos a preservar los espacios de oración nuestro comportamiento a los niños enseñenles mire un niño bien enseñado yo les digo bien enseñado a los 3, 4 años ya un niño participa razonablemente bien pero hay que enseñarlo desde temprano al principio tal vez toca sacarlo un momento sacarlo un momentico caminar un rato no hagan eso de sumergir a los niños en baldes con agua no lo hagan yo no recomiendo eso sino simplemente usted camina un poco con el niño vuelve cierto pero usted va educando al niño ayudemos para que haya un lenguaje de de oración y pidamos mucho por nuestros sacerdotes cosa bella en esta tierra ver un sacerdote enamorado de la eucaristía y muchos sacerdotes lamentablemente han perdido tal vez hemos perdido mucho de ese fuego entonces es importante que tengamos en cuenta esa oración para pedir al Señor que haga su obra perfecta en nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo amén